María Cristina María Cristina regálame una rosa María Cristina regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, que preciosa Sí María Cristina regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina, bonita tu cintura María Cristina, bonita tu cintura Yo te quiero Cristina, te quiero con locura Yo te quiero Cristina, te quiero con locura Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, eh, eh, preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Es el traquetreo alegre, los animales del vacío La macrocumbia Y Marcos el Junior Y con este estilo nos vamos bailando Por todos los hermosos cabos de Veracruz Amigos de Ciudad Isla ¡Saludos! ¡Vaya como vaya, Lucillo! ¡Rece Monacho! ¡Rigura, rigura! ¡Vaya como vaya, Lucillo! ¡Se va, se va! ¡Pero bailando, bailando! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero bailando, bailando! Gracias por ver el video.